Eduardo Leal, ¿cómo estás, diputado? Buen día. ¿Qué hay, César? ¿Cómo estás? Buenos días. Platicar de este tema, que además es portada de nuestro periódico Hoy, los contratos sospechosos del municipio de Cadereyta a dos empresas favoritas y parece ser es la constante los temas de corrupción en este municipio. ¿Cuál es tu postura al respecto? Hace algunos meses, en enero, febrero, yo denuncié ante la Fiscalía Anticorrupción la compra, sí, el pago a una empresa fantasma de aproximadamente 10 millones y que, revisando ayer en transparencia, asciende a más de 20 millones ya. Una empresa a la cual se trató de localizar no se encontró. El alcalde, pues, al parecer que está pagando todos los favores que lo llevaron a su alcaldía y, pues, aunque fuera durante 10 años o más alcalde y no gastara ni un peso, pues no le da para comprar una quinta de ese precio, de ese costo. Entonces, pues, ya la gente está harta, está cansada y, pues, nosotros preocupados porque, pues, tenemos que frenar esta ola de corrupción en Cadereyta. Todo esto va a abonar a la denuncia que puse en su momento y el alcalde tendrá que dar la cara y tendrá que decirle a la autoridad judicial qué es lo que está pasando en este municipio, por qué están desfalcando el agrado público. Aún sigue esta denuncia que interpuse en un inicio por la compra de unas llamadas arañas que son las torres de seguridad que se compraron a sobreprecio sobre los pagos a esta empresa fantasma y ahora vamos a abonar como elemento de prueba la compra de esta quinta de 10 millones. Y fíjate, César, lo peor es, además de hacer esa compra, el alcalde sale a decir que él dona la mitad de su sueldo. Entonces, además de corrupto payaso, porque, pues, ¿de dónde te da? Y luego sale a decir, no, pues, es que la quinta costó 200 mil pesos, pues ni la alberca de la quinta vale eso, ¿no? Esa quinta estaba evaluada en 10 millones de pesos y hay un acta notariado donde se compra a su nombre. Ya son tantos casos de corrupción que lo que nosotros los ciudadanos buscamos es justicia, es justicia y frenar esta ola de corrupción porque, pues, no se vale que con los impuestos de la gente el alcalde esté haciendo lo que quiera para sus bolsillos. Diputado, gracias, que tengas buen día. Igualmente, desalizarse para tus rayados, ¿sabes? Ahí está el diputado Eduardo Leal, diputado del Partido Acción Nacional sobre este tema de Cadereyta y los contratos sospechosos.